Nos encontramos en el barrio de Chicarro Primero por calle Echeverría de Chucún en un grave accidente de tránsito protagonizado por una camioneta Amarok blanca y una motocicleta IBR Color Soja que era conocida por una mujer que hasta el momento no se tiene datos ya que no está ubicada en tiempo y espacio. La motocicleta es una IBR Soja, chapa patente 869JWB. Los vecinos dicen que la chica pasa siempre a esta hora por este lugar y después vuelve con una criatura del jardín. Esos son los únicos datos que tenemos hasta el momento ya que fue un fuerte impacto y la joven, como le decía anteriormente, no está ubicada en tiempo y espacio entonces no se le puede recabar ninguna información. Momentos de mucho nerviosismo se lleva acá en el lugar porque la joven después de impactar con la camioneta voló, chocó con un pilar y una planta. Gracias. 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 Gracias.